Ayer, antier, fin de semana, una periodista habló de que se salía de un medio y se iba a otro, no que se iba a otro, sino que se salía del medio por las circunstancias especiales. Las circunstancias es un término muy bien aplicado, muy bello. Yo y mis circunstancias. Es mucho mejor usar esa palabra, ese término, ese concepto, que por la coyuntura, decían los físicos, los que hablan físicos, hasta hace poco. La circunstancia tiene más tiempo que se usa, por los filósofos. Pero no hay ninguna circunstancia especial en cuanto a los medios. Se garantiza la libertad a todos. Nada más que la periodista, no sé si de buena o mala fe, pone eso de las circunstancias y empiezan a llover los mensajes hablando de censura. Pero es que así está el ambiente. Al poco tiempo, pues ya el periódico, la televisora, que llegó a un arreglo con ella, aclaró. Y hasta el expresidente Calderón rectificó. Pero así van a haber muchas cosas, porque hay elecciones en puerta y siempre hay nerviosismos.